Música Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tu recta como otro te canta No me dejas gritar que te quiero, no me perdonó a durar Porque soy como soy, sin razón me va tu cariño Porque lo hice dinero en el mundo, me estás derrotando Y yo tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Y yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos con cazador, rayos y sueños nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta, me ponen y escribas Y decir adiós corazón de la chico mirando mi cara Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida Ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida Gracias por ver el video